Si el hombre tiene la capacidad en Cristo, sin Cristo no, en Cristo tiene la capacidad de entender el corazón de Dios, el corazón del Padre, de conocer la perfecta voluntad de Dios, o sea conocer lo que hay en la intimidad del corazón del Padre, eso es glorioso. Esto no es religión, esto no es, que se yo, ni católico ni evangélico, esto no es religión, esto no es, esto es algo que está ahí en la Biblia, que lo pueda adquirir cualquier persona, porque ahora dice Pablo, no hay griego ni judío, o sea diciendo aquí no hay, no es que tú eres el hijo de papi, el hijo de mami, Sino que si una persona decide de lo más profundo de su corazón, creer en Dios, creer en Jesucristo su hijo, venir que vino a esta tierra y murió en la cruz por ellos, de eso vamos a hablar en breve, porque quiero que usted entienda bien, Como nosotros podemos ser transformados, es muy importante ser transformados, cuantos me están oyendo en el día de hoy, transformados, no es solamente venir a una iglesia, no es solamente ser parte de una iglesia, El hombre cuando pecó, se dañó todo, se dañó la comunión con Dios, con su creador, lo expulsaron de todo lo que era Dios, dice fue destituido de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, Pero cuando volvemos verdad, a Cristo, porque es la única manera de volver al ministerio de la reconciliación, como el apóstol Pablo, es la única manera como Jesús dijo, Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y dijo el, y nadie va al Padre, si no es a través de mí, o sea que Él es el único camino, es el único, Personaje, en la vida, que puede tomarnos a nosotros, y llevarnos a la presencia del Padre, diciendo aquí está, este caballero, aquí está esta dama, que era terrible, era mala y todo, Pero como yo morí por él, ahora el Padre, nos perdona, ¿cuántos están perdonados aquí? Es lindo, tengo que explicárselo de una manera simple, porque Dios quiere, Quiere depositar, más en este tiempo, en nosotros, la plenitud de su espíritu, hablamos de los siete espíritus, y me tiene aguantado Dios, porque hay mucha gente, quizás yo incluyéndome, No entiendo todavía, lo que Dios ha hecho conmigo, no entendemos, creemos que venir a la iglesia, es venir a la iglesia, simplemente voy y cumplí, Y aquí le dice, tú vas, voy a estar a la iglesia, ya, ah que bueno, no, no, esto es lo mejor que nos ha podido suceder a nosotros, conocer a Cristo, Y cuando conocemos al Señor, comienza una tarea, de que Jesús, se ha formado en nosotros, tremendo, entonces de eso vamos a estar hablando, Tenemos que trabajar con todo eso, es una tarea que tenemos todos los seres humanos, para llegar a tener, verdad, la estatura de Cristo, hablamos, así habla la palabra, la estatura de Cristo, No podemos ser nunca, más que Dios, porque eso es peligroso, eso es rebelión, rebeldía, lo que le pasó a Satanás, quiso ser mayor que Dios, y bueno, fuera, Pero si somos hijos de Dios, hijos de quien, de Dios, y todo hijo tiene que, saca algo del Padre, también, tenemos que parecernos a Dios, Tenemos que parecernos al Padre, y de eso estamos hablando, ok,